Te entregué mi piel Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y te amé, te juro como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know How could you just take my love away? After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Te has de mi cama llorando Y cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar Y no sabía ni igual Esos besos que yo me entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know, just let me know How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know How could you just take my love away? After all that we made After all that we made Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Ni soñando Te perdiste mi amor Por hoy Hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos? De nuevo Te perdiste mi amor Te perdiste mi amor Te perdiste mi amor Te perdiste mi amor Gracias por ver el video